Hola, bienvenidos a Ventana Europa, el nuevo magazine quincenal de France 24 sobre el continente. Soy Laura Garzón Rincón y los invito a dar una mirada a la actualidad de la región. Comenzamos con un especial sobre los desafíos que se vienen en las próximas elecciones europeas. Uno de los mayores comicios transnacionales tiene cita del 6 al 9 de junio. Ciudadanos de los 27 países de la Unión Europea renuevan el Parlamento Europeo, un proceso que define la dirección política de la Eurocámara. Las encuestas más recientes revelan que los partidos de la extrema derecha lograrán arrebatarle varios escaños a las demás agrupaciones, un avance que podría cambiar muchas cosas en la política del continente y del mundo. Lo analizaremos en este programa. Economía, seguridad, migración y crisis climática son algunos de los desafíos a los que se deberán enfrentar los eurodiputados. En el hemiciclo del Parlamento, les contamos cuáles son las preocupaciones por país. Comenzamos. En los primeros días de junio, los ciudadanos de los 27 países miembros de la Unión Europea eligen a sus representantes en las instituciones del bloque. En Ventana Europa, les explicamos cómo se eligen estos 720 diputados y cuáles son las funciones del organismo que incluyen la elección del próximo presidente de la Comisión Europea. El futuro de la Unión Europea vuelve a redefinirse. Durante cuatro días, los ciudadanos que pertenecen al bloque votarán por los diputados que los representarán en el Parlamento Europeo. Cada cinco años, los votantes, que para este año serían unos 370 millones, eligen a 720 parlamentarios. El voto es obligatorio en cinco estados miembros. Bélgica, Bulgaria, Chipre, Grecia y Luxemburgo. Los elegidos son los encargados de debatir, legislar, aprobar el presupuesto del bloque y además elegir al presidente de la Comisión Europea. La alemana Ursula von der Leyen busca otra temporada como jefa de la Comisión y al parecer su agrupación, el Partido Popular Europeo, está en el camino de la victoria. Pero aún debe garantizar 361 votos a su favor dentro del nuevo Parlamento. Y algo no menos importante, el Parlamento Europeo decide cómo y en qué se gasta el dinero. El número de escaños es proporcional al número de habitantes de cada país. Los eurodiputados alemanes obtienen 96 sillas y los franceses 81, mientras que países como Malta, Chipre y Luxemburgo solo tendrán seis respectivamente. Los ciudadanos votan en sus países por un partido nacional que generalmente está con una familia política o agrupación dentro del Parlamento con las mismas posturas ideológicas. Para este año se estima que la extrema derecha y la derecha ganarían escaños, lo que significaría un cambio de las prioridades medioambientales, así como una postura más dura sobre migración. De acuerdo con las más recientes encuestas hechas en el bloque, la derecha y la extrema derecha se preparan para ganar escaños en estas elecciones. Veamos cómo está hoy en día el Parlamento Europeo. El grupo del Partido Popular Europeo es el más numeroso, con 177 escaños, una fuerza de centro-derecha, seguido por la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas, con 139, luego Renovar Europa, la coalición liberal liderada por Emmanuel Macron, con 102, el Grupo de los Verdes, con 72 escaños, luego siguen los populistas de derecha, es decir, los conservadores y reformistas de derechas radicales y eurosépticos, el ESR, que junto a Identidad y Democracia del partido italiano Lega y de la Agrupación Nacional de Marine Le Pen en Francia, suman 127 diputados, luego quedan los de la izquierda, donde está el partido de la Francia insumisa de Jean-Luc Mélenchon, cuenta con 37 escaños, y los que no están inscritos en ninguna de estas familias políticas, con 51 escaños. Miremos ahora cómo quedaría la Eurocámara según los sondeos de la última semana. Perderían escaños las siguientes agrupaciones, el Partido Popular Europeo, así como Los Verdes, Renovar Europa y la izquierda, pero la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas, donde está el partido del jefe de gobierno español Pedro Sánchez, podría sumar unos cinco o seis escaños, mientras que los de tendencia de derecha ganarían otros escaños. Por un lado, los conservadores y reformistas europeos, la ECR, de Giorgia Meloni, sumado a la Agrupación de Identidad y Democracia de Marine Le Pen, podrían llegar a superar los 140 asientos. Pero, ¿cuáles países son los que ayudarían a este giro a la derecha a partir de junio de este año? Lo vemos en el siguiente informe. La ultraderecha se reorganiza. Los populistas antieuropeos encabezan las encuestas en Austria, Bélgica, República Checa, Francia, Hungría, Italia, Países Bajos, Polonia y Eslovaquia. En Francia, el partido Agrupación Nacional, liderado por Marine Le Pen, es la segunda fuerza del país. También en esta misma tendencia de derecha está el partido Reconquista de Eric Zemmour, que podría volver a tener representación parlamentaria europea. Sin embargo, el presidente Macron afirma que defenderá al bloque ante los antieuropeístas. Como defensor de Europa, considero que es mi responsabilidad particular participar en el debate europeo, incluso como presidente, para desenmascarar, si se me permite decirlo, las ideas de la coalición nacional. El FPO, el Partido de la Libertad de Austria, de Herbert Kickl, lidera con tranquilidad los sondeos, es decir, la familia política de identidad democracia, lograría más escaños en las próximas elecciones europeas. En Bélgica, el partido Interés Flamenco, de tendencias separatistas de extrema derecha, puntea en los sondeos nacionales. Esta agrupación tiene un objetivo claro, hacer de Flandes una región del norte de Bélgica, un estado independiente. El partido también busca cerrar sus fronteras. Sí, no tengo nada en contra del multiculturalismo, pero creo que deberíamos dar prioridad a los belgas. Después de todo, este es nuestro país, incluso si no estoy en contra de ayudar a gente del extranjero. En Hungría, el partido Fidesz abandonó la coalición del Partido Popular Europeo y la suerte de sus eurodiputados será clave en la configuración de los grupos de la derecha radical en el Parlamento. Su líder, el premier Víctor Orbán, resuena por sus cercanías al presidente ruso Vladimir Putin. En Alemania, el Partido Alternativa para Alemania pisa fuerte y pese a la creciente expulsión de la AFD de la coalición de identidad y democracia. Esto debido a las polémicas declaraciones de su líder Maximilian Krag, involucrado en varios escándalos. El más reciente en el que afirmó que en la organización nazi no todos eran criminales. El próximo 9 de junio tendremos un resultado sólido en Bruselas y encontraremos nuevos socios. No me cabe duda de ello. Lo que está pasando ahora es parte de los juegos de codo en política. Todo el mundo quiere salir adelante. Cada uno quiere reforzar sus opciones para tener más poder, también en lo que se refiere a los futuros grupos políticos. Aunque el Parlamento no es la institución de la Unión Europea más trascendental en cuanto a temas de política exterior, ya que de esto se encarga primordialmente el Consejo Europeo. Sin embargo, la forma en que se agrupan o realizan alianzas los partidos tras las elecciones y los efectos de estos en los debates nacionales de los países miembros sí tendrán importantes consecuencias. La Unión Europea actúa como bloque, pero los ciudadanos de los estados miembros tienen preocupaciones particulares de cara a estas elecciones al Parlamento. Sin embargo, son unos comicios que no despiertan interés en los ciudadanos, en especial en la juventud. En 2019, cerca del 50% de los europeos se abstuvo de votar, pero para quienes sí votan, las expectativas son altas. De acuerdo con un estudio realizado por Eurobarómetro, el 27% de la población dentro del bloque prioriza el tema de los precios como una situación clave para la región, seguido por el 25% que piensa que la situación internacional con los conflictos actuales es un tema importante para el futuro de la región. Luego, la inmigración toma un porcentaje importante para los encuestados con el 24% y el 22% opina que el medio ambiente y la crisis climática es otro de los aspectos claves para estos comicios. Pero para analizar y entender la importancia de estas elecciones europeas, nos acompaña Guillermo Fernández, profesor de Ciencia Política en la Universidad Carlos III de Madrid, especialista en el estudio de las derechas radicales europeas. Además, es autor del libro ¿Qué hacer con la extrema derecha en Europa? El caso del Frente Nacional. Guillermo, ¿qué tal? ¿Por qué los precios son un tema tan importante para los ciudadanos en la Unión Europea? Cada vez, efectivamente, la cuestión de los precios es más importante, sobre todo lo que se denomina normalmente poder adquisitivo. En casi todas las sociedades europeas, las encuestas muestran que hay una preocupación por la pérdida de poder adquisitivo, digamos, de las familias y de las clases medias. En el caso de países como España, se nota mucho la cuestión de la vivienda. La vivienda es muy cara y mucha gente o se endeuda mucho o no se lo puede permitir. Eso por un lado. Y luego, por otro lado, creo que la cuestión de los precios es importante para entender el malestar que hay en el sector primario y en el mundo del campo. El mundo de los agricultores ha visto que se encadecía mucho el precio del petróleo y de las materias primas y que al mismo tiempo la política de la Unión Europea o el Pacto Verde exigía cada vez más controles o más exigencias de tipo verde. Y todo eso genera un malestar importante, tanto en las clases medias como yo creo en los agricultores. Ese último malestar, el de los agricultores, fundamentalmente lo está aprovechando las derechas más radicales o radicalizadas. Bueno, Guillermo, cambiamos un poco el tema y cuéntenos cómo se ha transformado la derecha en Europa desde las últimas elecciones en 2019 a las que se van a realizar próximamente este año. Bueno, yo creo que fundamentalmente se ha transformado en dos sentidos. Uno es que ha crecido electoralmente en casi todos los países y los dos grupos donde ahora se reúne la extrema derecha en Bruselas, en el Parlamento Europeo, van a aumentar su representación. Y la segunda cuestión es que esta derecha radical o extrema derecha está empezando a abrirse o a amenazar también a la derecha clásica, convencional, digamos a la derecha democristiana. De algún modo le pisa los talones a esa derecha convencional. Y eso es algo que ha cambiado en los últimos años, en los últimos cinco años, pero sobre todo en los últimos diez años. Ahora hablemos de la relación entre la Unión Europea y América Latina. ¿Cómo estas elecciones impactan a nuestra región? Bueno, efectivamente, yo creo que sí van a afectar, porque aunque parezca lejano, efectivamente, las mayorías en Europa, quien gobierne o quien tenga poder de influencia, es algo que afecta o que va a afectar a América Latina. Y muy en particular, yo creo que actualmente las relaciones entre esta derecha radical europea y algunos partidos conservadores o de derecha en Latinoamérica es cada vez más estrecha. Lo hemos visto hace poco en Madrid, en la reunión que hubo, que juntó a, por ejemplo, Milley, José Antonio Kast, con Giorgia Meloni, con Santiago Abascal, con Marine Le Pen, o con el portugués André Ventura. Es decir, cada vez hay esta unión más o esta afinidad cada vez mayor. Gracias, Guillermo Fernández, por acompañarnos en Ventana Europa. Y para el cierre, un dato curioso. En las primeras elecciones al Parlamento Europeo, en 1979, las mujeres lograron un 16% de los escaños. En 2019, las mujeres alcanzaron el 41% del hemiciclo. ¿Ustedes creen que habrá paridas de género en el nuevo Parlamento? Gracias por acompañarme en este primer episodio de Ventana Europa. Los espero en 15 días con toda la actualidad del continente europeo, aquí, en France24 y en France24.com. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!